¡Señor, señor! ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, señor, señor, alcalde! Gracias, colegas, por el pase. Nos encontramos frente al Palacio Municipal del Distrito de la Esperanza, en donde 2.000 mototaxistas vienen protestando para que se regule el tránsito informal. Nos encontramos con el señor Jesús Asaniero López, presidente de la Federación de Mototaxistas de este distrito. Ustedes ya están cansados de luchar contra la informalidad. Sí, señor, buenos días. Nosotros acá hoy día estamos exigiendo que los regidores, el señor alcalde, acepten las propuestas que nosotros venimos haciendo hace seis años. Desde que se sacó el cuadro de infracciones, no toman en cuenta las sugerencias y las propuestas de los mototaxistas para combatir la informalidad. Es por eso que nosotros estamos pidiendo que el día de hoy salga el señor alcalde, los señores regidores, y les explique a la base por qué motivo no aceptan las sugerencias. Ustedes, digamos, que se creen que tengan desventaja con los informales, que son casi la mitad de su gremio. Es cierto, nosotros en las calles vinimos peleando con la informalidad. A pesar de que nosotros exigimos, hemos exigido que haya inspectores, haya serenazgo, la informalidad sigue en peor. Ustedes saben que la informalidad trae delincuencia y trae todo tipo de malestar en la mototaxis. Ok, algunos dirigentes de diferentes empresas se han asentado acá, pues, frente al Palacio Municipal, el cual es custodiado por agente Lai Noves. Ustedes también piden de que se reduzca la informalidad, porque ustedes creen que es la fuente de la delincuencia acá en La Esperanza. Bueno, señores periodistas, muy buenos días. Mi nombre es Javier Iaro, soy presidente de la acción de mototaxistas, Daniel Marcelo. Bueno, mi malestar profundo es porque ya estamos cansados de tantas promesas, de tantas ordenanzas. Muchos nos presionan a los formales. ¿Y qué hacen con los piratas? Más llamados piratas que son informales. A nosotros nos presionan que tenemos que cumplir la ordenanza. Pero los piratas, siempre, siempre los piratas prácticamente se burlan de nosotros. Los piratas prácticamente vulneran nuestros derechos porque ocupan nuestros paraderos y ellos no le dicen nada. En cambio, a nosotros, la Policía de Tránsito, a nosotros, los inspectores municipales, sí, todo el rigor para nosotros. En cambio, para los informales, nada. Los informales hacen lo que quieren. Total, yo, como microempresario, digo, señor alcalde, ¿usted está a favor de la formalidad o de la informalidad? Eso queremos de una vez, que venimos luchando día a día, más de cuántos años, que acá el señor presidente de la federación, venimos, como dice, con todos los compañeros mototaxistas, siempre luchando y vivimos cautivos, porque ¿hasta cuándo la marginación? ¿Hasta cuándo la discriminación? Muchas gracias, señores periodistas. Los mototaxistas también están que piden que venga el representante de la Defensoría del Pueblo para que garantice su medida de protesta. Con las imágenes de Jorge Sánchez, informó Jorge Clavijo para Uso de Noticias. Información a tu alcance. Adelante, colegas, en Estudios.